Y 70% de los datos del Registro Nacional de Personas Extraviadas o Desaparecidas tienen errores que dificultan su búsqueda. Así lo asegura el sitio Data Cívica, en donde reconstruyeron los datos de identidad de 31,968 personas desaparecidas. Esto se logró cruzando diferentes bases de datos, como la de fallecidos no identificados, registros de fosas y forenses. Bertila Beltrán encontró a su hija asesinada tras tres años de estarla buscando. La joven aparecía con datos incorrectos y a un año de encontrarla todavía está en registros oficiales. La tiene que actualizar. Desde el momento que no he quitado a mi hija, la nada más de datos, mi hija no debe de estar ahí ya. Imagen Noticias con Yuridia Sierra, lunes a viernes 2pm. Participa en Imagen Televisión.